¿Qué fue? Dejeme Dejeme soler Oh, por lo menos obviamente no lo sabéis con este video Sean bienvenidos una vez más Sean bienvenidos a su primera sección Y sean bienvenidos a la sección del canal Casos de la vida del instagram Con su anfitrión El doctor Benini Donde quise analizar las historias de instagram Más cantantes de la semana Y por el día de hoy tenemos Al señor llama sanchez Que estuvo grabando todo el día su amigo como se ve suqueaba Con una chica xx Este Poco al video señor No se que hace con su vida Y si quieres aparecer en el siguiente video Poco al video señor Cuando sale de fiesta y tus amigos se agarran como a 5 flacas Es una mierda Mira esta pepa papi Esa pepa se parece a mi pichula Exactamente amigo exactamente Esa pepa se parece a mi pichula No 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 Y hermanas, hasta aquí la historia del Dr. Penini Ya sabes, si quieres que tu historia aparezca en el siguiente video Para que sea analizado por el Dr. Penini Solamente debes seguirme en mi Instagram, Jarma Sánchez Y automáticamente envías tu historia de Instagram más candente Y yo la pondré aquí ¡Bien! ¡Bien!